¿Qué vale más? ¿Un monumento histórico o la vida de una mujer? Uno de los monumentos más emblemáticos de México, el Ángel de la Independencia, quedó cubierto de grafitis con reclamos feministas tras la protesta masiva del 16 de agosto, No me cuidan, me violan, en respuesta a varias violaciones de mujeres por parte de policías que han quedado impunas. Mientras muchos mexicanos y autoridades han condenado al vandalismo y han expresado su preocupación por el monumento, el colectivo Restauradoras con Glitén ha pedido que no se limpien las pintas hasta que el gobierno resuelva el problema de violencia de género que hay en el país. Sí, mujeres que se dedican a restaurar y conservar arte han pedido que no se toque este monumento, por lo menos no por ahora. A uno le puede escandalizar que esté grafiteado, pero a mí, a nosotras, nos escandaliza más el número de feminicidios en el país y la cantidad de violencia de género de todo tipo que hay. Y además la poca tensión que hay al respecto. Las vidas humanas y las vidas de las mujeres en nuestro país pues es algo que no podemos reponer o restaurar de ninguna manera, ¿no? Este colectivo de 600 mujeres han dicho que no apoyan el vandalismo, pero nos invitan a leer con atención lo que dicen las pintas. En México, nueve mujeres son víctimas de feminicidio cada día. Nueve. En los primeros seis meses del año fueron registrados 470 casos. Y entre enero y agosto de 2019, 292 mujeres fueron víctimas de abuso sexual en la Ciudad de México. Después de las manifestaciones del 16 de agosto, en promedio se publicaron siete notas al día sobre las violaciones que provocaron estas protestas contra 51 notas acerca del ángel. No terminamos de entender por qué no es más importante la vida que limpiar las piedras. Y eso es que nosotros nos dedicamos a eso. Creemos totalmente que los bienes materiales tienen un mensaje del pasado y que podemos recoger nuestra historia de ahí. Pero vaya, o sea, el presente y las vidas del presente creo que son mucho más importantes. El ángel de la independencia no fue el único transleído durante las protestas, pero sí fue el que llamó más la atención. Este monumento, con una victoria alada en la cima, fue construido en 1910 para conmemorar los primeros 100 años de la independencia de México. Significa libertad. Estamos ahí marcando esta parte de pues no somos libres, no estamos seguras. Necesitamos que nos vean, necesitamos estar presentes, que la gente se dé cuenta de lo que nos está pasando. El matrimonio es algo que heredamos del pasado, que lo disfrutamos en este presente y que lo queremos conservar para la cultura. Algunos de los restauradores eligen dejar una ventana arqueológica en los monumentos, donde se rescaten algunas de las intervenciones y las generaciones futuras las puedan ver. No, estas tablas no están aquí para tapar los grafitis. Tras los sismos de septiembre de 2017, el ángel sufrió algunos daños estructurales y se coordinaron trabajos de restauración para agosto de 2019. Restauradoras con Glitter piden que este proyecto tome en cuenta su petición, que se pueda hacer un registro de las pintas antes de la remoción de grafitis. Es algo tan fuerte y que nunca habíamos vivido, que uno no puede llegar y retirarlo, y que se quede un informe guardado en un cajón de una instancia gubernamental, cuando en realidad es un grito pidiendo ayuda de millones de mujeres en este país. Como dice la restauradora argentina Ana Maciello, tal vez se trate de empezar a ver estas pintas y grafitis como parte del patrimonio. ¿Qué crees tú que se debería hacer con estas pintas? Seguramente en tu ciudad has visto grafitis. ¿Tú estás de acuerdo con que se grafitean monumentos históricos como parte de protestas? Cuéntanos qué opinas en los comentarios. También si no nos sigue, síguenos y activa la campanita de notificaciones.